Luego del primer encuentro entre sociedad civil interesada y convocada a través de redes sociales por el rescate del río Mololoa, las acciones necesarias para avanzar en el proyecto que logre mejorar las condiciones del río, buscan estrategias para organizarse en equipos en siguientes encuentros. La idea es de hacer diferentes equipos de trabajo que se reúnan, que se vean diferentes días, no dejarlo en algo particular y encontrar la especialización de cada quien, porque al final de cuentas yo no soy experta, yo no puedo decir, tomé una maestría en limpieza de ríos que están descuidados, no. La realidad es que hay muchas personas que son expertas en la calidad del agua, hay muchas personas que son expertas en la flora, en la fauna, que tienen que ver con el río, hay personas que están inmersas en la cuestión de los recursos financieros para poder hacer real este tipo de proyectos. Con 60 asistentes en la primera reunión, por un río Mololoa limpio hace la extensa invitación al público en general que quiera aportar sus conocimientos, tiempo y esfuerzos para sumarse al proyecto. Si son veterinarios, si son doctores, si son biólogos, si son personas que tengan algo de conocimiento que pueda aportar a la causa, no es una causa nada más para maquillar el río, para irnos un día a reforestar y que se vea más lindo cinco minutos, no es la idea. La idea es buscar una solución integral y aplicarnos todos con nuestros conocimientos a buscarla y a generarla. Aún sin fecha específica para la siguiente reunión, Libier Bruguera, creadora del proyecto, busca llevar el mensaje de concientización a los tepicenses y autoridades para que al fin inviertan en la limpieza y sanación del emblemático río Mololoa. Mirel Villegas, Meganoticias.